La selección argentina a cuarto lugar del ranking FIFA será una de las cabezas de serie en el sorteo mundialista del próximo 1 de diciembre y fue ubicada en el Bombo 1 y sus rivales saldrán de los Bombos 2, 3 y 4. Con este panorama, muchos son los abanicos de posibilidades que se abren para Jorge Sampaoli y compañía, con la certeza de que no se topará con equipos sudamericanos en el grupo, así que hay que descartar a Colombia, Uruguay y Perú. Así las cosas y jugando un poco a adivinar cuál será la suerte del albiceleste en un grupo más accesible, podría toparse con Suiza, Egipto y Panamá, o bien Croacia, Costa Rica y Marruecos, con lo cual evitaría potencias como España e Inglaterra. Sin duda que el grupo más fácil para la selección argentina podría estar conformado por Croacia al lugar 17 del ranking FIFA, Irán ubicado en el 32 y Arabia Saudita que es 63. Gracias. Gracias.